Los casos de varicela se están dando con mayor frecuencia, por lo que muchos podrían confundirse con la viruela del mono, sin embargo tienen características diferentes y similares, ambas se pueden diferenciar, dijo la dermatóloga Tania Teller. Como en toda enfermedad viral puede haber fiebre y puede aparecer uno o tres días antes en la viruela del mono o uno o dos días antes que de la erupción la varicela. ¿Cuáles son las características o la diferencia? Es que la varicela tiene lesiones, nosotros los dermatólogos le llamamos polimorfas, son muchos tipos de lesiones, no solo una. ¿Ok? Puede haber ampollitas de agua, pueden haber costra, pueden haber pápulas como espinilla, entonces tienen muchas características las lesiones que se aparecen en piel. La de la viruela del mono tiene una sola característica, es la misma lesión en todo el cuerpo y también otra característica especial es que la varicela no afecta las palmas y las plantas de los pies y la viruela del mono tiene que afectar esta zona. Entonces, ahí también nuestros amigos televidentes pueden tener una pauta, si ven que tienen lesiones las personas en las manos y en las plantas de los pies, pues ya buscar ayuda pronto. Teller también brinda indicaciones como cuidarse del virus de la varicela. Aislar al enfermo y evitar que esté en contacto con personas principalmente que tengan un sistema inmunológico deficiente o niños menores de edad, niños pequeños o personas que tengan algún trastorno, por ejemplo, insuficiencia renal, los diabéticos, los obesos, todos aquellos, los personas que tienen algún tipo de cáncer y que están recibiendo quimioterapia, alejarse del paciente que está enfermo para evitar que ellos también se contaminen y comience la propagación de este virus. Ahora, los tratamientos como toda enfermedad viral son sintomáticos. Si hay fiebre, pues se usan antipiréticos como acetaminofén. En el caso de la varicela, como hay ampollitas de agua pica en muchas ocasiones y a las personas les dan ganas de rascarse y eso es lo que a veces hace que nos deje cicatrices, pues usamos antialérgicos, ¿verdad? Hay un montón de antialérgicos de venta libre, pero también es importante los baños de manzanilla para que nos ayude rápido a secar esas lesiones y evitar mantenerse en lugares calurosos. El sudor y el calor va a hacer que eso pique más y obviamente el paciente va a tener automáticamente la necesidad de rascarse. El gobierno de Nicaragua asegura que el MinSA se encuentra vigilante y preparado para detectar cualquier caso de sospecha de viruela del mono, enfermedad de la que ya se reportan en distintos países del mundo. Noticias 12, Darlen Tellez.